¿Cuánto dolor y sufrimiento puede causar el consumo de alcohol o drogas? ¿Cuántas preguntas nos hacemos para entender qué les pasa a nuestros hermanos que quedan entrampados en la adicción? ¿Violencias, depresiones, accidentes de tránsito o de trabajo, suicidios, cárceles, psiquiátricos, abandonos? Todo puede pasar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Muchos proyectos y dispositivos específicos orientados a quien sufre a causa del consumo de drogas pueden reorganizar la vida y salir adelante. Sin embargo, más allá de estas respuestas específicas que deben estar, vemos que las dimensiones del problema son mucho mayores. Podemos hacer miles de centros de recuperación con los mejores profesionales, pero si el resto de la sociedad no se compromete, si no acompañamos a resolver todos los problemas que llevaron al consumo o que se siguieron del mismo, el trabajo habrá sido en muchos casos insuficiente. Deben haber centros de tratamiento especializados en el problema, debe haber mucho más de los que hoy hay. Pero si la comunidad, si la iglesia toda, no acompaña a resolver la vida, no habrá demasiado cambio. Convocamos a todos los cristianos de la Argentina, en el lugar en donde estén, con la ocupación que tengan, a ponerse de pie y a formar parte de esta gran campaña de cuidado. Hacemos extensiva la convocatoria a todas aquellas personas que tienen pasión por el bien. Cuidar antes es prevenir. Cuidar después es acompañar en el sufrimiento y tender una mano para superarlo. También, desde nuestras comunidades podemos organizar espacios preventivos, como los oratorios, exploradores, grupos juveniles, etc. Nadie puede decir, este no es mi problema. Todos, vecinos, empresarios, comunicadores, sacerdotes, docentes, grupos de oración, médicos, abogados, obreros, cada uno desde el lugar que le toca, está llamado a colaborar en la solución, a poner su parte en el armado del pesebre de la vida. Estemos abiertos, pues de verdad, Cristo llega en esta Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!